¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior después de la batalla más épica contra Valdur. Valdur ha muerto, amigos míos. Si no viste el capítulo anterior, no te lo pierdas porque es la batalla más épica que hemos tenido hasta el momento. Ahora, lo único que nos queda por hacer en teoría es ir hacia Jottenheim, cumplir el deseo de la madre de Atreus y ya. Sería todo. Y digo en teoría porque no sabemos qué nos va a estar esperando en el camino. Como siempre, mientras vamos hacia allá, yo les recuerdo que apoyar la serie es importante para que sigan saliendo más episodios. Si quieres que salga otro episodio, ojo, no sé si este será el último. Posiblemente este sea el último episodio o puede que no. En caso de que este sea el último episodio, tu apoyo serviría para que hiciéramos las misiones del mundo. Las misiones del mundo libre, como matar a las Valkirias, etcétera, que estemos haciendo directos, matando y explorando todo lo que nos falta. Si este no es el último capítulo, pues tu apoyo ayuda a que salga el siguiente. Ya saben que 4 mil likes es lo necesario para que salga mañana mismo el siguiente capítulo. Ahora, balsa o puerta. Balsa o puerta. Balsa o puerta. Yo creo que la puerta, ¿no? Porque se supone que tenemos que ir otra vez hacia acá. Así que, pues supongo que la puerta sería el camino más rápido para llegar allá. A menos de que me la bloqueen, que lo hubo mucho, la verdad. No, el punto de teletransporte no estaba bloqueado. Entonces ahora solo tenemos que entrar por aquí y saldríamos en el lugar correcto. ¿Ahora dónde vamos? ¿Hacia el Bifrost? Es irnos directamente hacia el Bifrost. Aquí vamos. Es increíble que vayamos a ver a los gigantes. Bueno, si las cosas salen según el plan. Gracias por los ánimos. Es lo que yo les decía. Ven. Pienso igual que Mimir. Pienso igual que Mimir. En teoría debería hacer todo lo que tenemos que hacer, pero no sabemos... Ven y enciérrate en Jotunheim. Nosotros nos pondremos en marcha, probablemente. Ok. Perfecto. Ponemos el Bifrost por acá entonces. Y sería mi viaje final. Se podría... Ahí está. Jotunheim. ¿Vamos allá? Funciona. Está funcionando, cabecita. Niño. La cabeza. Prepárate. Ah, sí. Listo. Tiene que ponerla. Esperemos que no vayas a explotar o algo así. Ah, no lo había pensado. Quizá debamos hablarlo un poco más. Nah, no creo que pase nada. Listo. ¡Qué incómodo! Ja, ja, ja. ¡Ahora, ninja! ¡Wow! Estamos cerca. ¿Y? ¿Qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Ya veremos. Quiero decirles algo antes de seguir. No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento. ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño. Cierto. Pero si alguien te encontraba... Por los tersos cántaros de Lady Sif. Lo han conseguido. Lo siento. Teníamos que verlo. ¡Oh, no! No, 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 no. ¡Maldita sea! ¡Bien! Cuiden la cabeza hasta que volvamos. Puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo. Este es el final, niño. Este es el final. Encuentren... ¡Niño, los planes que te tengo! ¡Regresa pronto! ¿Sí? ¡No te alabes! ¡Tranquilo, Mimir! ¡Ya regreso! No es cierto. Nunca voy a regresar por él. ¡Jamás! ¡Oh! No puedo creerlo. ¡Por fin lo hemos logrado! ¡Estamos por conseguirlo! ¿Esto ya es el final? ¿El final de los finales del juego? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Alguna sorpresa más debe estar pendiente. Cerca de aquí. ¿Alguna? ¿Sorpresa más? ¡Mira! ¡Los dedos del gigante! ¡Veo el pico más alto adelante! ¡Está ahí! ¡Lo hicimos! Así es. ¡No! No tengo nada más que ocultar. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. ¡No! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! Me llegó, ¿eh? Me llegó directo al corazón esa cinemática Niño ¿Voces? ¿De qué? ¿Por qué estaría escuchando voces el niño? ¿De qué está hablando? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Espero que no Yo espero que no, niño ¿Qué es este lugar? Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard Los pocos que quedaban ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Y si nos tomamos una miniatura, niño? ¿Qué te parece? Una miniatura estaría chido, ¿no? ¿Se podrá? ¿Se podrá? Nada más que necesito que el niño venga Odin y Thor Arruinan todo para todo el mundo Es una escritura extraña Esta que está aquí ¿Quién se habrá tomado el tiempo de escribir tanto en una sola roca? No lo sé Este lugar Está lleno de misterios extraños Cosas raras están por suceder aquí Vamos a ver Aquí entramos al modo fotografía A ver qué podemos sacar A ver si sacamos algo interesante, ¿no? ¿Algo? ¿Una miniatura del niño, tal vez? ¿O una miniatura de Kratos? No, me voy a esperar Algún momento mejor habrá para sacar la miniatura En algún punto habrá un buen momento para sacarla A ver Voy a subir esta escalera A ver qué no sé Debería sentirlos Pero no es así Este lugar está muerto ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió aquí? Por cada pregunta que respondemos aparecen dos más Creo que debí haber leído la pared aquella ¡Oye! ¡Padre! ¡Algo está pasando! ¡Wow! ¿Qué es eso? Es tu hacha Es madre Mira Está discutiendo con varios gigantes Ella... ¿Conoce a gigantes? ¡Nosotros! La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? ¿Qué? Y nuestra pelea con Baldur Pe... Pero acaba de pasar Ey Sabían todo lo que iba a pasar El dragón de la montaña También el cantero Todos estos dibujos Es nuestra historia No Esta es tu historia Pero... ¿Qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos No sabías Si ella era una gigante Yo... También Pues así como que gigante, gigante ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí Sabiendo que encontraríamos esto Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones Baldur no estaba buscándome La buscaba a ella desde el principio Sin saber que ella era cenizas Si ella planeó algo Confío en eso Sea lo que sea Además... Aún no se ha equivocado ¡Vamos! Estamos muy cerca del final Sí Sí, así es ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron eso? No me digan que yo era el que estaba tirado Por favorcito Por favor... Por favorcito No me digan que yo era el que estaba tirado ahí ¿Quién es el guardián? ¿El guardián? Bien, les dije que esto era importante Hay un guardián aquí Y yo no sé quién es Niño Hay que tener cuidado al respecto Si hay un guardián No la vayamos a llevar Tranquilo, ver esto otra vez Quiero ver esto otra vez Necesito... No, voy a verlo grabado Voy a verlo grabado bien Porque mi mente como que no... No, en ese momento estaba tan... Procesando demasiadas cosas Como para identificar quién era ese Lo voy a ver Lo voy a ver con más calma Ya que una vez que termine de grabar el episodio Vamos niños Sigamos avanzando Es como una huella Una huella de su palma Qué loco Pero cómo supo todo eso Veía el futuro Viajó al futuro Tal vez Es extraño, eh Es muy, muy Muy extraño Algo dijo Mimir En algún punto En algún capítulo Dijo algo acerca de que La serpiente Veía el futuro O algo así Tenía visiones del futuro O que los gigantes Podían ver el futuro No me acuerdo bien Tengo que checarlo Pero sí algo así Algo por el estilo Dijo Mimir Porque hasta dijo Que la serpiente había visto Al niño en algún momento Puede que haya sido aquí O no sé Oh, yo llego de un salto Fácil, rápido Vais niño Aprende Aprende niño A llegar de un solo salto Estamos aquí Mira los gigantes Padre No Lo haremos juntos Hijo Aprende ¡Oh! Adiós, Faye. Te amo, mamá. Los gigantes... desaparecieron. Ya no hay nada que hacer aquí. Ven. Así que... Madre era una gigante. Así que soy mitad gigante, mitad dios. ¿Y en parte mortal? Sí. Solo queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te debe haber llamado así con su pueblo. ¿Pero por qué? Es una pregunta para otro día. Vámonos a casa. ¿Qué? ¿Pero cómo es eso posible? Último deseo. Ganaste trofeo. ¿El niño se llama Loki? ¿El niño es Loki? Es lo que me están diciendo ahorita. Creo que ya todo tiene sentido. ¿Por qué no se envió aquí? A estar con los suyos. Pero... ¿Sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos? ¿O que lo mantuviéramos en secreto? Yo... No lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes. Ah. ¿Ustedes quiénes? ¿Ustedes quiénes, Kratos? ¿A quién te refieres cuando dices ustedes? Explota la cabeza, eh. Está por explotarme la cabeza. El niño es Loki. Hay jeroglíficos que cuentan la historia del niño. Y aparte de todo, hay una cosa... Hay una pintura, un... Grabado en la pared en la que parezco estar tirado. No sé si soy yo exactamente, pero... Eh... ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios. No. Era un soldado. Un espartano. ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros. Entrenamos desde la cuna. Nuestras vidas eran la disciplina, el deber, la batalla y la muerte. La vida era gris. Y la recibíamos tristemente. Pero Atreus de Esparta no era como el resto. Siempre sonreía, incluso en los peores momentos. Era feliz. Nos inspiraba a pensar que, aunque fuéramos máquinas de guerra, había humanidad, bondad... En nosotros. Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla, su sacrificio salvó a muchos y cambió el destino a nuestro favor. Lo llevé a casa en su escudo y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas. Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros. Vaya, contaste una buena historia. ¿Y mi Mir se la perdió? ¡Exacto! ¡Exacto, niño! Una excelente historia. Ahora comprendo por qué es lo de Atreus. Claro, ya decía yo. El nombre no era nórdico, el nombre era espartano, era griego. ¿Por qué ponerle Atreus al niño? Pero sí, tiene todo sentido, ¿eh? Entiendo si quieres irte a casa. Pero apuesto a que todavía quedan algunas Valkirias corruptas que podríamos liberar. Ayudar a las personas de alguna forma. Quizá madre nos envió aquí para ayudar a los demás. Digo, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Ah, es un nombre extraño. Me alegra que eligiéramos el tuyo. Loki. El niño es el dios Loki. Espérenme. Eso significa una cosa. Si el niño es el dios Loki, ¿es el dios de las mentiras, acaso? Muchachos, me alegra verlos. Creo que llegué a mi límite con los enanos. ¿Qué pasó, Mimir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones y luego procedieron a quejarse del clima. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisiaco muy lejos de aquí? Paradisiaco. Lo podríamos llevar a tierra azteca. Imagínate, Kratos viajando a tierra azteca. Peleando contra Quetzalcóatl y todos los dioses de estas tierras. No me lo imagino, ¿eh? Sé que les dije imagínate, pero la verdad yo no me lo imagino. Kratos en estas tierras sería algo demasiado desquiciado. Sigue explorando. Completa favores para los enanos. Libera dragones. Y viaja a Mospelheim y Niflheim. Encuentra nuevos objetos en las tiendas y obtén poderosas piezas de equipo para poder derrotar a todas las legendarias Valkirias corruptas. Vaya, vaya, vaya. Aquí va una cosa que yo sospecho. No sé si ya esté confirmado de parte de Sony. No sé si ya se haya publicado. La verdad yo no me he dedicado a buscarlo, pero yo tengo la teoría de que muy probablemente van a sacar alguna expansión de la historia de God of War. O sea, una nueva aventura de Atreus, de Kratos, por estas tierras nórdicas. No creo que la historia termine aquí. Además, hay muchas cosas que conseguir en el mundo libre. Cosas que te sirven bastante y a lo mejor que te podrían ser necesarias en el punto de explorar alguna otra expansión. Estaría épico que se les ocurriera sacar una expansión de la historia. Aunque fuera chiquita. Que no fuera muy, muy amplia, pero que fuera pequeña sería épico. Valkirias reveladas. Se revelaron en tu mapa las ubicaciones de todas las Valkirias corruptas. Ah, yo ya casi las tenía todas. De todos modos. Casi las tenía ubicadas a todas. ¿Qué? ¿Se desaparecieron? ¿Qué? Ah, no. Yo las quito así. Ok, ¿cómo pongo todo? Aquí está. Todas las Valkirias corruptas están en los santuarios de Odín. Que son estos. Bueno, algunas. Otras no. Pero bueno, esa es la forma de localizarlas, ¿no? ¡Guau! Pues ya hemos terminado. ¿Vieron que aparecieron los créditos mientras íbamos bajando la escalera? O sea, básicamente ese fue el final. Ya aparecieron los créditos. Como tal. Así que sí. Definitivamente, en teoría ya hemos terminado con la historia. Y digo en teoría porque... No creo, ¿eh? Todavía queda mucho por explorar del mundo libre. Como se los dije al comienzo del episodio. Si este llegaba a ser el episodio final. Sus likes iban a ayudar para que salieran más directos. O incluso videos explorando el mundo libre. Matando Valkirias, etc. Estaría muy, muy épico. Ahora lo que tengo que hacer es largarme de regreso a Midgar. Aunque me dijeron que podía visitar otros reinos. Pero... No, no, no. Hay algo importante que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se preguntarán ustedes. Tenemos que volver a... ¿Dónde está? Se me olvidó que voy a Midgar presionando el triángulo. Antes de regresar a Midgar, debo advertirles. Ha pasado más tiempo desde Crenn. Vi la nevada que comenzó cuando asesinaron a Baldur. Se convirtió en algo más. En un elemento de presagios. Presagios para la llegada del invierno. Pero no cualquier invierno. Sino uno que durará tres veranos. Y cuando termine, comenzará Ragnarok. Ragnarok. ¿De la nieve? Sí, nieve. Mucha más nieve. Y luego el fin del maldito mundo. Más o menos en ese orden. Otra profecía. No, hermano. Según la profecía, faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. ¿What? ¿Será que la expansión de la historia va a tratar de eso? Una expansión de la historia que va a tratar acerca del Ragnarok. Misma tierra, nueva historia. Ah, sería épico, la verdad. Sería muy, 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 pero muy épico. ¿Ahora qué nos queda por hacer, mire? ¿Qué digo? Es el Fimbulbetter. Lo siento en el escroto. Es el grande. Deja de decir eso. Me pones nervioso. Tarde o temprano tenía que nevar. No es solo nieve y lo sabes. Es el fin de los tiempos. ¿Cómo me obligas a ser la voz de la razón? Muchachos. Discutiendo sobre el clima, últimamente hace algo de frío. Quiere decir que el Fimbulbetter está sobre nosotros, muchachos. El invierno que acabará con todos los inviernos. Lo siento en el escroto. Sí, lo... Lo... Oímos. Si emprenden el camino de regreso a casa, no se detengan y no se mueran. Y si no van directo a casa, el mismo consejo sirve. Va. Gracias. Mira, por mucho frío que esté haciendo, yo fui a Helheim y sobreviví. Gracias a mis espadas del caos, me puedo mantener calientito en cualquier situación. Vamos a ver qué tanto frío está haciendo porque todavía nos queda algo muy importante que hacer. Para justo lo que ellos dijeron. Ir a casa. Es lo que nos queda. Bueno. Que... Hay una forma más rápida de volver a casa. No sé por qué me salí. No sé por qué... Bueno, quería ver. Quería ver qué tan chido estaba el invierno. Ya vi que no lo es tanto. Yo me esperaba una ventisca. Mi hermano y yo tenemos un proyecto nuevo. Ah, sí. La misión secundaria de ellos. Esa es una de las cosas que haríamos en directo, ¿eh? Hacer la misión secundaria que ellos nos están pidiendo. En la que ustedes me dijeron que me van a dar una recompensa muy... Pero que muy buena. Si es que hacemos la misión de ellos. Que la quiero hacer. La quiero hacer definitivamente. ¿Esta es mi casita? Sí. Según yo esta es mi casita. Entonces me tendría que teletransportar justo aquí. En 3, 2, 1. ¿Estamos en casa? Fácil, rápido. ¿Por fin llegamos a casa? Fácil, rápido. Parece una eternidad. Quizás sea un poco improvisado. Pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Bueno, ¿ya me dejan hablar? Fácil, rápido y sencillo. Era todo lo que yo quería decir. Nada más hay una cosa que me molesta y es que... Mi ira de Esparta no la tengo. Vean que no está ni siquiera a la mitad. Entonces... Bueno. Bueno, 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 bueno. Estamos en casa, niño. Por fin. ¿Nuestro viaje terminó? Hora de descansar. Dormiré todo el invierno. Hasta el Ragnarok, niño. Nos vemos. Que duermas bonito. Bien. Esto servirá. Duerme. Cuando tú vas, yo vengo. ¿Vieron cómo tiró el hacha así como si nada? ¿Años más tarde? ¡Órale! ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¡No, no, 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 no! ¡DANANAS! ¡DANANAS! ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Esto tiene que tener una expansión. Tiene que tener una expansión. Y si no tiene una expansión de la historia, así como tal, que sea este God of War y que sea un DLC, por lo menos tiene que salir otro God of War de este... ¡Un God of War! Algo, ¿no? Así como salió el Uncharted 4 y después salió Uncharted 4 de Lost Legacy. Algo así tendría que salir de este God of War. No, no, no. Me está explotando la cabeza. Definitivamente. Pensé que tendría que pelear con Thor. Sí, ¿no? En la actualidad. Atreus, ¿estás listo? Sí, pero... Tuve un sueño muy extraño. El Finbulbeter llegaba a su fin y Thor venía por nosotros, aquí a la casa. Fue solo un sueño. Pero se sentía diferente. Parecía real. Parecía... El futuro. Nos preocuparemos por eso mañana. Hoy, aún nos quedan cosas por hacer. Ven. ¡Wow! ¡Wow! El niño tuvo el sueño. O sea, esto de años más tarde... Quiere decir que es inevitable. Es inevitable. ¿Kratos va a pelear contra Thor? Si no es en este juego, en algún DLC que saldrá más adelante, será en algún otro God of War que saldrá más adelante, ¿no? Pero la batalla contra Thor es inevitable y posiblemente también contra Odín. Y una vez que hayamos matado a todos los dioses de esta tierra, cambiaremos a otra tierra y mataremos a los de otra tierra y así sucesivamente, ¿no? Hasta que no queden más dioses en este mundo. Algo por el estilo. Ahora sí ya hemos terminado por completo. Ahora sí hemos terminado por completo la batalla contra Thor. Bueno, esa premonición de Loki, de Atreus, es la continuación de la historia de Kratos y su hijo. Por lo pronto, hemos terminado con la historia, pero no hemos terminado con el juego. Todavía quedan muchas cosas por hacer, señores. Así que, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente, dejando su like si quieren que sigamos subiendo más videos y directos, explorando el mundo libre, haciendo las misiones, matando valquirias, liberando dragones. Una infinidad de cosas que nos quedan por hacer en el mundo libre. Deja tu like en la parte de abajo y si conseguimos muchos, estarán viendo los directos y más episodios de God of War. Por el día de hoy, yo me tengo que despedir y nos vemos la próxima. ¡Chao! Este es el último capítulo y es el que más me ha reventado la cabeza. Mi cerebro, mis sesos ahorita mismo están en el techo de mi casa, así, embarrados. Me reventó la tapa de los sesos y están ahorita todos en el techo pegados como olla de frijoles, explotada. Algo así por el estilo. No me puedo creer lo fuertes revelaciones en el último capítulo de God of War. Incluyendo la más importante, que es... Esta historia continuará. Gracias. Gracias por este excelente juego. Gracias. Gracias.